En el ARPA Talento musical Que no daría yo por retenerse Que no daría yo por ser dueña Que no daría yo por que te quede Que no daría yo por que me quieras Y lucho incansablemente para olvidarte Y cuando yo más lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Con mucho cariño para mi colegio Gastón María Y para el señor director Luis Crispín Y para todos mis profesores Y mis compañeros del colegio Gastón María Edgar Florencio SMA Estudios de grabaciones Que no daría yo por retenerse Que no daría yo por ser dueña Que no daría yo por que te quede Que no daría yo por que te quede Y lucho incansablemente para olvidarte Y cuando yo más lo intento yo más te quiero Que no daría yo por que me quede Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Que me habrás hecho yo, que me habrás hecho yo Para querernos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien Que me habrás hecho yo, que me habrás hecho yo Para querernos tanto sin conocernos bien Para amarnos tanto sin conocernos bien ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Así! 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 ¡Para Rosa Yauyo! ¡En los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Ahora! ¡Para la señora Susy Díaz! ¡Revilla Mocas! ¡Siempre bailando, siempre gozando! ¡Eso! ¡Echa! ¡Dale! ¡Goza! ¡Eso! 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 ¡El sello de la nueva generación! ¡Danny Producciones está presentando el primer concierto musical de la pequeña Wendy! ¡Un nuevo proyecto musical para todo el Perú!